Necesitamos que nos solucione de una vez el presidente, porque no vamos a quedarnos nosotros manos cruzadas. Este paro, esta marcha va a seguir hasta que nos solucione el gobierno. El paro de transportistas se ha convertido en uno de los mayores conflictos sociales que debe enfrentar el gobierno del presidente Pedro Castillo, y es que al bloqueo de vías nacionales y el desabastecimiento de algunos alimentos se ha sumado la explosión de violencia registrada en provincias del país como Junín y Huancayo, y recientemente el bloqueo de la carretera central. Todo ello luego de que el jefe de Estado calificó las protestas como una medida promovida por dirigentes malintencionados y pagados. Se están anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas que es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas porque primero nosotros venimos de esa cantera de la lucha. ¿Pero qué es lo que conllevó a que los transportistas tomaran estas medidas de fuerza mayor? ¿Qué es lo que ellos exigen para mejorar sus condiciones laborales? Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las manifestaciones iniciaron por el alza en el precio del combustible. Pero eso no sería el problema de fondo, ya que en su pliego de reclamos los trabajadores piden la regulación del transporte internacional, la reserva de carga con tasas referenciales, la revisión de los contratos de los peajes, la eliminación del impuesto selectivo al consumo de los combustibles, la eliminación del impuesto al rodaje y que se amplíen las coberturas que tiene el Fondo de Estabilización de Combustibles, así como una fórmula legal para que las licencias profesionales no caduquen. Esta semana, el premier Aníbal Torres anunció que el Estado se comprometió a simplificar y acelerar la devolución del impuesto selectivo al consumo que se le hace a los transportistas, cuya devolución se realizaría mediante la modalidad de depósito en cuenta bancaria. Además, el presidente Castillo anunció que ya se ha publicado el decreto que exonera del impuesto selectivo al consumo a la gasolina de 84 hasta 90 octanos y también el petróleo, lo que debe significar una reducción del costo de los productos de primera necesidad. Hemos emitido hoy un decreto supremo para exonar al impuesto selectivo al consumo a la gasolina de 84 y 90 octanos, así como del petróleo. Se evitará el incremento de precios de productos de primera necesidad. Como deben recordar, el incremento en el precio de combustibles no es culpa del gobierno, ya que se debe a factores externos. Sin embargo, la mencionada medida no satisfacía los requerimientos de los manifestantes, por lo que decidieron continuar con el paro y el escenario se ha vuelto cada vez más caótico. Sobre ello, la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú emitieron un comunicado en donde condenan los actos violentos y vandálicos, que en su mayoría habrían sido perpetrados por los transportistas ilegales con el fin de modificar la ley de autos colectivos. La paralización, que se realizará los días 4 y 5 de abril, está siendo organizada en gran parte por gremios de transporte ilegal de autos colectivos y minivan, que tiene como objetivo modificar en base a actos violentos las posiciones técnicas del MTC para la expedición del reglamento de autos colectivos de acuerdo a la Ley 31.096. Nuestro gremio advierte al Estado peruano del serio peligro en contra de la vida de millones de usuarios que utilizan el servicio de transporte terrestre día a día. El único propósito es chantajear al Estado para que estos servicios, nada técnicos y menos seguros, laboren sin controlar las jornadas de conducción, sin respetar los descansos correspondientes y competir en las mismas vías donde circulen los ómnibus interprovinciales con el exceso de velocidad que los caracteriza, incrementando el penoso índice de siniestralidad por accidentes que sufre nuestro país. En la entrada de Manchay, carretera central, los manifestantes obligaron a otros transportistas a unirse a la huelga y a los pasajeros a bajarse de los buses, pues exigen una pronta respuesta de Pedro Castillo a sus pedidos. No tenemos la propia cuenta, no nos está la dura de los buses, solamente queremos que el gobierno nos comisione el tema del combustible y del peaje, de los alimentos y aparte de la sutra, las papeletas. Muchos choferes han perdido sus licencias de conducir por carros, tanto costo de las papeletas. Queremos que nos dé una solución el presidente. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias de actualidad.